¿Has habido casos de personas que han pactado y no cumplen y les va a mal? Muchos casos, muchos casos de personas inclusive también que pactan Porque el juramento no nada más es para que me dé poder O para que yo pueda obtener un fin O para que yo pueda curar, no El pacto también lo hacen cuando por ejemplo se comprometen con alguien en matrimonio Pactamos con sangre Ese es un pacto que se hace con la santa muerte y en la pareja Mucha gente dice, ay yo si me quiero casar Y vienen padres, hacen todo y su ceremonia Fallan a la pareja, les infielito Ahí también viene esa falta Pues les va mal Si le pones una ofrenda, si no eres creyente Te van a suceder cosas malas El punto de la ofrenda es cuando tú pagas un favor Cuando ella ya concedió lo que tú tanto le estuviste Rece y rece y pide y pide Y ya te lo dio Y entonces tú ya dices, ay bueno ya lo disfruté y todo Mañana, pasado, después Luego va corriendo lo inevitable que es el tiempo Ya cuando menos sientes se hizo de noche Ya cuando menos sientes se hizo de día Y esa factura por ejemplo tiene mucho que ver con inestabilidades Con enfermedades Que no encuentres quien te cure realmente un doctor Que te tomes un tratamiento Y nada más no te hacen La gente como vive la fantasía Que es lo que yo te decía Cree que poniéndolas En una imagen O derramando Ya se hizo el pacto O sea, estamos hablando al nivel Del que cree que una varita mágica existe O ya viéndolo con realidad Es algo representativo Pero si tú por ejemplo se lo estás diciendo a alguien que no sabe Cree que por mi sangre ya voy a llegar a un millón de pesos Nos gusta la fantasía Saludos y bienvenidos amantes de lo desconocido Un nuevo capítulo de Más Allá del Miedo Con Jesús de Nazaret Martínez En esta ocasión queridos seguidores Porque ustedes lo pidieron Estamos nuevamente con Yamarash Jesús, pues bien contento Acompañándote con tus seguidores La verdad es que fue impresionante La respuesta que tuve Desde que aparecí aquí El poder de convocatoria Más allá de nuestras fronteras Ha sido increíble La respuesta que obtuvimos De nuestro público latino En Estados Unidos Así es La respuesta del público en América Latina No veo mucha gente de Argentina De Venezuela De Colombia Veo mucha gente hasta de Europa Así es Fíjate que en España En Francia Les interesó mucho esta charla que tuvimos Y si me decían Oye, ¿sabes qué? Regresa con Jesús Y ve Pero sé que tienes una agenda muy apretada Así es Que le das voz a muchos personajes A mucha gente Que está dentro de este rubro Místico Espiritual Entonces, pues muchas gracias Por continuar Dándonos un espacio Para poder expresarnos A ti, amigo A ti La verdad es que Si son temas Como tú lo supiste En el episodio pasado Es un tema que a mí Realmente Me gusta mucho Me apasiona Hasta cierto punto Porque Pues la santa Es parte de mi vida Desde que yo era un niño Y tener a alguien Que sepa tanto sobre ella Pues es algo Muy afortunado Pues mira Creo que te ha dado una facultad Para poder comunicar Para poder hacer click Con un público Que necesita de información Así es Yo creo que no es una casualidad Lo que te ha sucedido De un tiempo para acá Ciertas personas que has conocido Ciertas personas que has entrevistado Creo que todo tiene Pues un origen Así es Entonces Te ha aportado algo Igual de esta manera Yo lo digo Para mí Tu amistad Me ha aportado bastante Ha sido recíproco Porque te digo Me ha permitido también Llegar a más personas Y eso para mí Es algo que me da Muchísima alegría Y sobre todo Gratitud Contigo Claro No, pues muchísimas gracias También a ti amigo Este Hablar de estos temas Pues es fascinante Entonces ¿Qué tienes de nuevo? ¿Qué estás haciendo? Pues mira Vamos a ir abordando Lo que nos quedamos La vez pasada Que vi que es donde más Ocasionó como polémica O donde más dudas tuvieron Que es referente Al pacto El pacto Fíjate que esta parte Me preguntan mucho Porque yo lo dije contigo Que es un tema delicado Pero Yo quiero también No me dio tiempo A lo mejor se me pasó En ese momento Decirlo Que no es algo indispensable O sea Para poder Tener una simpatía Con la muerte No es necesario A fuerzas Hacer un acuerdo O sea Comprometerte No es necesario Tener tú Un contrato Y donde tengas Tus reglas O tengas Tus especificaciones O letras chiquitas Con líquido vital Exacto Y toda la cosa Por eso mismo Es que Se considera Un culto popular Porque si hay que decirlo Que cada persona Lo va tomando De una manera Muy personal Así es Porque al final Es como la misma muerte O sea Hay muertes que Son inesperadas Inclusive Pasa una cuestión De lo más absurdo Y ya te toca Y te vas Y hay veces Que aunque tú seas Muy minucioso En la higiene En tener muchos cuidados Hasta hay que decirlo En una alimentación Que influye mucho Para sentirse bien Y para estar bien Pero a veces No es garantía Tampoco De que no te puedas Enfermar O que no te pueda Pasar una desgracia Entonces Desde que nacemos Entramos como En una ruleta ¿No? Y cada año Van habiendo Estadísticas De que pues Tiene que suceder Esa acción Ese trabajo De la muerte Y ella tiene que Llevar esas almas A trascender Y es algo inevitable Porque así se han dado Las tendencias Desde los inicios De la vida Entonces Ver que la muerte Es tan universal Que viene inclusive Por el más malo Pero que también Viene por el inocente Inclusive hay que decirlo Hasta el niño Que está enfermo De cáncer O el niño Que no tiene Que comer O el niño Que fue abandonado Por sus padres Que muere De manera trágica Que es un angelito Y entonces Ahí comprobamos Que la muerte No solamente Actúa en los malos Sino que también Actúa Dentro De los buenos De los ángeles Porque es una voluntad De Dios Entonces Quiero decirte Que no es necesario Para simpatizar Para creer Para permitir Acercarse a la santa muerte Sino lo que yo veo Indispensable Primero que nada Es quitar El apego Porque eso es lo que Nos trae Sufrimiento Es como quererte Pues decir Mira te voy a poner Ejemplo Esa botella de agua Yo la disfruto Mucho Me la tomo Y digo Ay mi agua Mi agüita Y todo La lavo Digo Ay que rica sabe Que refrescante es Cuando esta agua Se termine Cuando esta agua Ya se consuma Todo ese amor Que yo le generé Todo ese apego Que yo le generé Es lo mismo Que yo voy a sufrir Pero si yo Desde el principio Que consumo esta agua Digo Sabes que esta agua Pues tiene un proceso Me va a refrescar Pero va a llegar Un momento Que se va a terminar Aporto a mi Ideas Filosofía Que es ese amor Al pensamiento Más profundo Que inclusive Tiene una parte También Jung En la parte De los símbolos De darle un significado A las cosas Una intención Para decir Sabes que Este nada más Es algo Para refrescarme Provisionalmente Si yo todos los días Lo voy asimilando Con todo lo que está En mi entorno Porque sé que somos materia Y la materia No se crea Ni se destruye Solamente se transforma Y que esa transformación Es necesaria Para la existencia En el momento En el momento Que sucede En mi entorno Con un familiar Con alguien cercano Lo voy a poder asimilar Pero si yo Estoy ciego Manipulado Influenciado Por todos los apegos Y por la vida Y por creer Que soy eterno Por creer Que yo Que puedo vencer A la muerte Estamos condenados A sufrir Tengamos que sufrir Entonces Para nosotros Que tenemos Una creencia Que pertenecemos A una congregación Luchamos mucho Porque se difunda Este tipo de ideología Porque esto nos permite Entender todos los ciclos Que tenemos que pasar Y uno de esos Es poder trascender Una de esas dudas Que se generan mucho En los contenidos Es Bueno Y después De trascender De dejar este cuerpo De ya desapegarse De aquí Que pasa con el alma ¿No? Que es lo que sucede Bueno Sabemos Que Dios es muy justo No puede haber Una persona Que haya pecado Que haya hecho Actos aberrantes Que haya tentado Contra de la vida Pero que al Estar agonizando O en el último Instante de su vida Porque se arrepienta Ya automáticamente Le van a salir Sus alitas Su ariola Y va a llegar Hasta allá Hasta el cielo Y va a estar San Pedro Y le va a decir Hola hijo Bienvenido Porque te me arrepentiste Y todo lo que hiciste No vale Porque ya aceptaste Ya nos aceptaste Y somos tan ególatras Que lo único que queríamos Era que nos reconocieras No importa lo que hayas hecho Ya bienvenido No tienen que llevar Su proceso de limpieza Va Obviamente Un proceso A niveles ¿Sí? Donde Dios Si da una oportunidad Porque el amor Es perdón Claro O sea a pesar De que nos equivoquemos Porque estamos hechos A su semejanza Siempre nos da una oportunidad Porque así es el amor Así es El otro sería un odio Y perteneciera al mal Pero como se trata Realmente de un poder superior Da oportunidad Entonces tu alma Tiene que volver a pasar Otra vez un ciclo Para entender Y ahí es donde decimos Nuevamente No es casualidad Por algo muchas veces Toca tener todo lo material Pero ¿Sabes qué? Va a faltar algo Va a haber un detalle Puede haber una soledad Puede haber una depresión Puede haber una ansiedad O sea Y lo hemos visto A lo largo de los tiempos El dinero No es la felicidad Así es Por eso Es que las personas Están ansiosas De descubrir algo más Lo vemos en la historia Por ejemplo De Siddhartha Gautama Que conocemos como Buda El Buda Shakyamuni Que él era un príncipe Que tenía todas las riquezas Él le iba a heredar Un reinado en la India Pero él descubrió precisamente esto Que todos los seres vivos Llega un momento En que tienen que enfermar Y que tienen que morir Y entonces él renunció a todo A todo Y se fue A toda la India A preguntarle a los sabios A los gurús A los maestros espirituales Deme su enseñanza Él no decía nada No los cuestionaba No les decía Ay tú estás mal en esto Y es que no es cierto La verdad Solamente Escuchaba Aprendía Llegó un momento En que recopiló todo Y se fue a un árbol Cerró sus ojitos Se impuso a meditar Y alcanzó un estado Que se conoce Como la iluminación Por eso me sorprendo De compañeros Que tengan como símbolo A un Buda Fíjate Qué contradictorio Ponen un Buda Y quieren llamar La abundancia Quieren llamar el dinero O quieren traer cosas Del amor Compañeros Hay que investigar Mínimo la historia Conocer el significado Mínimo Buda es Trabajar los apegos Si vas a pedir Cosas materiales Mejor sabes que Pon un puta gigante De esos gorditos Que es para el dinero Sobales su pancita Y pídele que te llegue lana Porque ese sí está A ese nivel Pídele mejor a Ganesh Pídele mejor a Shiva Pídele mejor a un santo Una de ellas ¿Por qué? Porque hay algo Que está más elevado De conciencia Y actualmente Como los vemos En cualquier centro Ya espiritual En cualquier lugar Religioso Y todo Ya ponen un Buda ¿Realmente conocemos La historia De Siddhartha Gautamá? ¿Realmente sabemos Las enseñanzas Que nos quiere transmitir? ¿O lo hacemos Solamente por una moda? Entonces Hay que determinar Porque aquí Por ejemplo La congregación Yo te lo planteo Porque nosotros Sí tenemos Un sincretismo Más amplio Más allá De nuestras tradiciones Que reconocemos Y lo he dicho Respetamos La Virgen Los santos Todo lo que es La obra divina Ángeles Arcángeles El Espíritu Santo La mayoría Y yo lo digo De manera personal Los respeto Los reconozco Y hago todas Mis reverencias Les tiene cierta devoción Sí Yo soy politeísta Voy a una iglesia Cuando viajo Mucho me gusta Entrar a las iglesias Me gusta estar ahí Digo Nadie me conoce Nunca me han corrido Les tengo un respeto Una admiración Me gustan los lugares Sí Pero yo tengo Un criterio Para poder Sí Saber qué agregar Tal como lo hizo el Buda O sea Podría ir yo A una misa católica Escuchar el discurso Del padre Y no me voy a parar Y le voy a decir No usted está mal Porque todos Violaron a los niños Y todos No Sé el respeto Lo escucho Y de lo que me sirve Ese discurso Lo tomo Tal como podría Si era una misa negra Podría una misa negra Como un espectador Sí Conocer Podría ir a lo mejor A un ritual de santería Podría ir también A una meditación budista Por ejemplo O podría ir Con los Hare Krishna ¿No? A un ratayatra A cantar el mantra Podría ir a una mezquita También A hacer una Cierta reverencia O sea Para mí Como politeísta No me cierro Al conocimiento Porque para mí Esto me hace libre Es una llave Que me permite Abrir otros horizontes Imagínate Imagínate limitarme Solamente A ver un lado A la creencia A ver nada más Aquí Aquí Un libro Esto Pudiendo Tener todo un enfoque De 360 grados Para ver Toda una diversidad Y poder entender Y poder entender También diversos Tiempos En diferentes Civilizaciones Entonces Esto Te va enriqueciendo Y hace que tu Politeísmo No sea solamente En esas tradiciones Que aunque yo crea Son precarias Son carentes No sirven En la actualidad Para atender necesidades Y no lo digo yo Hay que verlo O sea Está en crisis La iglesia católica Por ejemplo Le ha comido El mandado A los protestantes Sabemos actualmente Más iglesias De pastores Que bueno Te soy sincero Ni ellos mismos Pueden estar unidos O sea Dicen Creen en el mismo Dios Pero cada uno de ellos Está buscando el poder Y está buscando Tener Una mayor acreditación Entonces Es muy lamentable Que ni entre ellos Se puedan organizar Pero bueno Vemos que los protestantes Pues han generado Mayor popularidad Porque también Ya se han ido actualizando De hecho Yo los invito A que busquemos en Youtube Muchos de ellos Ya han hecho Hasta un show Mediático Si Hijo mío Te toco Con la sangre Y ahí está el otro Posesionando Y saca saliva Y no Y ya después Pasa el sobrecito Si El sobrecito Porque si no hay diezmo No entran al reino De los cielos Si no hay aportación No llegan con San Pedro No les abren las puertas Del paraíso No sé si viste un pastor Que estaba vendiendo Terrenos en el cielo Imagínate Ya para atreverse A hacer tanto show Si Pero al final Es lo que en la actualidad Nos viene gustando Si Entonces Entonces La iglesia Le falta actualizar Muchas cosas Hasta yo creo que Asumimos representantes Está mal decirlo Pero a la misma edad No te permite Tener un acercamiento En una brecha Más juvenil Claro Entonces creo que también La institución Y esto yo lo doy Como aportación Que ojalá y me escuche Es necesario también hacer Nuevas actualizaciones Nuevos rostros Nuevos personajes Que puedan también Volver a atraer ese interés Así es Que es lo que otros grupos Protestantes Si hacen continuamente ¿No? Entonces Por ejemplo aquí Yo te voy a decir Que Yo hago muchos Emprendimientos de cosas Y me da gusto Que lo logre contagiar Interés En temas En contenidos En cosas Porque eso hace Que vaya generando Una popularidad Así es Y que tengamos Una presencia Y no se nos siga Discriminando O queriendo Relegar Por tener Una creencia O una simpatía Por cuestiones Más espirituales Más místicas Sino A mí me agrada Saber que hay más personas Que les interese Este tema Pero lo que yo Si pediría Es que lo hagamos Con una ética Y con una responsabilidad Siempre apegados A la razón A la lógica Porque si yo Quiero retomar La fantasía Es como Yo ahorita Sacar mi varita Mágica Y decirte Jesús de Nazaret Cierra tus ojos Voy a tocarte Y ahorita que abras tus ojos Te va a llegar Un millón de dólares A tu cuenta bancaria Es como quererte decir ¿Sabes qué? Ahorita le voy a hacer así Con mi nariz Como hechizada Y ahorita vamos a aparecer Aquí unos lingotes De oro O sea Eso Va más allá De la lógica Claro Estás fomentando El pensamiento mágico Entonces Yo lo fomento Pero a base De un antecedente Sí Que empleó Una civilización Que sirvió Para un fin Para la humanidad Para un propósito Y siempre Ha pegado A una autorrealización A una superación A poder mejorar Porque lo he dicho Una vez Y si lo voy a volver A repetir aquí Soy alguien Que también promueve Mucho La justicia En todos los aspectos Y esa justicia También existe Dentro de este terreno O sea Hay una ley divina A veces decimos Ay yo no quiero creer No yo yo no Pues no es de que creas Sí Es de que al final de cuentas Cada acción Tiene una consecuencia Y así Aunque tú lo quieras evadir Es algo que está Hasta comprobado En una ley En la física Entonces bueno Quieres ir en contra de eso Vive tu experiencia Pero te puedo asegurar Que muchas veces Esas consecuencias Traen un gran impacto Traen un caos Traen una situación Tan terrible Que a veces No es posible Ni siquiera Darnos una oportunidad En este cuerpo O sea que lamentablemente Hay gente Que trasciende O sea que van más allá Para no decir Esa palabra Que ya ves Que no nos dejan aquí Esa palabra Esa palabra Que lamentablemente No Para muchos Puede ser Una tragedia Pero para otros Puede ser una cuestión De gusto Al saber que cumplieron Que aprovecharon Que no se quedaron Con ganas En el presente De hacer cosas O sea imagínate Tener la satisfacción De poder llegar Ante ese proceso O ante esa imagen En los que creemos En ella Y de poder decirle Sabes que gracias Por lo que me diste Por lo que conseguí Por lo que hice Por lo bailado Por lo cantado Por lo gozado O sea haber tenido Una buena vida Para lograr Tener una santa muerte Que ese es el objetivo Siempre apegado Un desarrollo Una superación Un crecimiento A una conciencia Que nos permita Evolucionar Entonces Yo Siempre voy a apoyar A gente Que le apasione También El rugro De lo esotérico De la brujería De lo paranormal ¿Por qué? Porque para mí No hay un ego falso Imagínate que ni siquiera Yo podría atender A todas las personas Que existimos en el mundo Claro O sea yo no puedo estar En mil partes Yo no puedo estar Por ejemplo Luego me solicitan En Guadalajara No puedo A veces me estoy partiendo Para ir a Catepego Luego me estoy partiendo Para ir a Azcapotzalco O sea si con trabajos Así los lugares Que manejo no puedo ¿Tú crees que yo voy a poder Atender a todos? Claro O sea necesito Otros compañeros Otra gente Y aquí yo no tengo Ese ego Al contrario Yo apoyo Con eventos Como el que Si me permites decir Lo voy a hacer O bueno Hice O estamos por Organizar Porque más bien No sé cuándo Salga este capítulo Pero bueno Hay en Guadalajara Un bazar Ahí lo pueden checar Y ver como Toda la organización A lo que voy Es de que Apoyamos A los emprendedores Soy brujo de brujos No Porque no hay Ese celo De decir Sabes que Yo 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 Soy el único No Es imposible Porque acabo de decir Que estoy apegado A la lógica Y a la razón Como voy a decir Que nada más No va A los principios Que yo sigo Y a veces En números Nos llama más La atención El creador De contenidos Que nos dice Hasta con Voces Artificial Comparte este video Y en este instante Te ganarás Quién sabe A veces Pega más Eso Sí Es verdad Que una receta Que tú estás Obteniendo De tus ancestros Así es De un material Que puede servir más Que un meme Entonces Fíjate el nivel Muchas veces Por eso decimos Siempre una y otra No es casualidad A lo mejor Está a tu nivel Encontrarte ese meme A lo mejor Está a tu nivel Conocer apenas Al brujo Que también Apenas tuvo que Comenzar a A experimentar contigo Porque es tu nivel No es un nivel Que tú tienes Y que muchas veces Aunque quieras Salir de él Son las condiciones Y también son las personas El trabajo La familia O sea A veces Para salir De esos patrones Para salir De eso establecido Para lograr salir De esa zona De confort No es algo Tan simple Claro Entonces Lograr Inclusive Por ejemplo Cambiar Tu posición Social Tu posición Económica Tu posición De ser soltero A ser casado O sea Un cambio A veces es tan difícil Que no basta Nada más Tu esfuerzo Tus capacidades Intelectuales A veces no basta Que tengas un librero De pared a pared Y que te haya leído Mil libros A veces Falta Una cierta Magia Una cierta Correspondencia Un cierto Suceso Inesperado Que para nosotros No es casualidad Si no es una intervención Divina Que te corresponde Así es O sea O sea Que realmente Te diga Sabes que te voy a llevar Al lugar Al momento A la circunstancia Donde se va a cumplir Eso que tanto deseas Claro Y que no te puedo yo decir Una explicación Científica A través De una fórmula O que yo no te puedo Exponer un postulado Ahorita Para darte yo La fórmula De cómo La explicación Exacto Pero que en un proceso O en una labor espiritual Si lo puede tener Esa explicación ¿Por qué? Porque te atendiste Y depuraste de tu cuerpo A través de una limpia energética Lo malo ¿Por qué? Porque ya traes tú Ciertos símbolos Ciertas cuestiones Que tú mismo Las has bendecido Consagrado Y sobre todo Has interpretado Le has dado Esa simbología Y ya no es un dijecito Ya no es Ay mira Qué bonito trebolcito Ya no Ya es tu trebol de la suerte Ya le hiciste Lo ritualizaste Y una cosa Que les quiero compartir Que para que se logre Todo esto Si tomamos muy en cuenta Los detalles Aquí entre más Minucioso Se hacen los detalles Por ejemplo Si tú Vas y consigues Materiales Que no es por la aportación O por el costo económico Sino muchas veces Hasta por recopilarlos Estamos hablando Por ejemplo De un agua de pozo Estamos hablando Por ejemplo De una planta Que puedes ir tú A cortar Estamos hablando De una tierra De polvo de un lugar O sea La veracidad La sal De una cantina Que ya te lo pueden vender En el mercado Te lo pueden vender En la hierbería Y sale De siete cantinas La mayoría Lo embolsa Y lo comercializa Pero que tú Vayas Y lo recolectes Lo consigas Es entrar en detalle Claro Tiene más significado Que tú Que tú por ejemplo Investigues Cuadraturas De la luna Posiciones Que consigas Días Que inclusive Complementes Con numerología Que inclusive Por ejemplo Entres a más detalles Aún Abras portales Digas algunos Hechizos Ya más antiguos Digas algunos Mantras Recites algunas Letanías Que han servido A lo largo De la humanidad Pues obviamente Entre más detalles Conozcas Más efectiva Va a ser La práctica Claro Entonces Yo no puedo Compartir a veces En este tipo De contenidos En mi canal Cosas Complejas Porque yo tengo Que hablar un lenguaje Que pueda llegar Al principiante Que pueda entender Exactamente Entonces De manera personalizada Cuando yo hago un estudio Pues también en cierta manera Conozco La parte de la personalidad De cada quien Cuál es El propósito Cuáles son Los fines Cuáles son Los intereses Y basados a eso Es necesario Sacar provecho Pues también A la personalidad A la inteligencia A la destreza A la habilidad O sea Se vuelve un complemento Y otra parte También que he descubierto Que para que pueda También ser efectiva Es el desarrollo De las capacidades De la mente O sea Fíjate Que han habido Técnicas Estrategias Que nos permiten Que a través de la mente Podamos Realizar ciertas habilidades Una de ellas Que ya está Muy Divulgada Muy popularizada Es lo que se conoce Como la evidencia Que es lograr Ver Cómo es una persona Lograr ver Lo que le va a suceder Hechos Acontecimientos Situaciones Tanto del pasado Del presente Y del futuro Hay que decirlo Porque ahora Actualmente También ya cualquiera Saca una predicción No un vidente También te dice Cosas Que tú hayas vivido O sea Un buen vidente Te dice ¿Sabes qué? A ti te pasó esto Te hicieron esto Tú pasaste aquello O sea Conoce tu pasado Conoce por lo que Estás pasando Y entonces A base de eso Tú te vas a dar cuenta Que sí puede decirte Las tendencias Hacia el futuro Porque para decir El futuro Pues yo creo que Cualquier gente Puede decir ¿Sabes qué? Te va a pasar esto Te va a pasar aquello O sea O sea Eso es una intuición Pero una evidencia Logra ver Antecedentes Hechos Acontecimientos Situaciones De gran impacto Y ahí Por ejemplo Tú te das cuenta Bueno Tiene una visión Entonces me puede decir Tendencias hacia el futuro Que tampoco Están ya escritas Así Obligatorias Yo les recuerdo A nuestro público Que toda decisión Que vamos tomando En el presente Tiene una influencia Por eso se dice Que en tus manos Está Construir Ese futuro El rumbo El rumbo De tu destino O sea No te conformes No digas Ay ya me tocó esto Ay pues es que ya dijo Llamarás en el podcast Que así me tocó Que es por niveles No 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 O sea Yo sé Y he visto Como hay gente Que sale De la pobreza Y se vuelve Un nivel Pero económico Y sin irse Y sin irse por lo malo Y sin irse por La gandallez O sea Gente que le echa ganas A través del trabajo Y de sus prácticas religiosas Y sale adelante He visto gente Que ha estado mucho tiempo Soltera Se involucra en esto Y consigue una buena pareja O sea Pasan cosas Que te dan una Cierta confianza Por lo mismo Que te hace involucrar O sea Que tú te das cuenta Y sabes que es real ¿Por qué? Porque llega la gente Con ese agradecimiento Entonces El punto es De que no nos vamos A quedar así O sea Ya conformes A lo que tenemos El punto que yo decía Era de que Todo lo que nos puedan decir Cualquier otra persona En una Lectura de cartas Hacia el futuro No hay que Sugestionarlo No hay que Asegurarlo No hay que ya Decir Ay Que ya me dijo Juanito El vidente O Susanita La clarividente Que va a pasar esto No Claro Siempre hay que cuestionar Y esa parte De cuestión Es decir Bueno Me lo dijo Es una tendencia Es una Interpretación Es una interpretación Pero yo actualmente Tengo en mis manos Poder cambiar Ese error Claro Fíjate que a mí me pasó Porque a las personas Que saben del tema Suelo decirles Oye Puedes hacer una lectura Bueno Pues ya llevo Como tres personas Que hacen lo mismo Y casi casi Coinciden todos En que Este año No es un año Muy bueno Que digamos Para mí Que el siguiente La voy a reventar Y digo Bueno Pero a lo que Te refieres Es que muy seguramente Personas cuando les dan Esa noticia Dicen Bueno Pues ya me tocó Ahí me quedo Entonces yo creo que En ese mismo pensamiento Yo puedo cambiar A que no suceda así Y decir No Va a suceder este año Exactamente Pero ahora Para poderlo cambiar Es primero que nada Confiar en ti Y para esa parte IVA Que es la parte psíquica Porque muchas veces Pedimos una ayuda O queremos Que se dé la magia Queremos Que alguien más Intervenga Pero acabas de decir Algo bien importante No confiamos Ni en nosotros mismos Y tú por ejemplo Dices Yo voy por este año Entonces tienes que confiar Primero que nada en ti En todo lo que tú haces En tus actividades Para tener fe La fe comienza a obrar por uno Si uno tiene dudas Si uno dice No es que yo ya vi Que hay otra persona Que tiene mejores números O sea si uno se empieza A hacer malas ideas Que yo le llamo Chaquetas mentales Que se van Y de repente No es que sabes Que fulanito Y empiezas a hacer ideas En contra Tú mismo te saboteas Y de repente Ya te entra la inseguridad Y cuando menos sientes Ya estás como en un abismo Y caes Y caes Y caes Entonces es necesario Primero por eso digo Que la mente juega un papel importante Primero Confiar En ti mismo O sea Tener bien claras Tus capacidades Tus destrezas Tus habilidades La actividad La actividad que tú haces Y la otra Pues obviamente sumarla Con esa parte de la fe Porque yo sí creo Que puede intervenir A cambiar ese rumbo O sea ya te dije Unas tendencias Este año Se te ve difícil El panorama Entonces a lo mejor Si tú no haces Una intervención Si tú no haces Una labor espiritual Si tú no se lo solicitas A una deidad A un santo O a algo Que conceda Lo material Pues vas a terminar Este ciclo Con esa tendencia cumplida Pero si tú a veces Bueno me dijeron eso Y yo no quiero terminar así Yo confío en mí Yo sé que tengo capacidad Yo tengo como referente Otros años mejores Me veo cuando Por ejemplo Recibí un dinero Me veo cuando triunfé Entonces yo tomo eso Como referente Creo en mí Como primero creo en mí Ahora voy a creer En algo superior a mí O sea ya creo En que yo soy capaz De hacerlo Pero no basta Con que yo crea en mí Ahora tengo que permitirme Creer en un poder superior Entonces esa labor Que yo hablo es Tener que tener Un acercamiento Poner una ofrenda Hacer un rezo Conseguir ciertos materiales Como te decía Entre más específicos seamos Más nos va a servir Que es lo que conocemos Como rituales Cuando por ejemplo Nosotros Ponemos ciertos materiales Si Ponemos ciertos Veladoras O ponemos ciertos aceites O ponemos ciertos minerales O sea Entre más cosas Pongamos en conjunto Se considera un ritual Es como Una técnica Que tú haces En una hora En un momento En un día Frente a tu imagen Que tú le ofreces Entonces Necesitamos hacer Una labor espiritual Necesitamos hacer Una intervención Para que cambie ese rumbo Tú por ejemplo Sé que trabajas mucho Entonces es como un recordatorio De decirte Sabes qué Entonces Actívate Tienes mucho que hacer Ahora sí Que manos a la magia O manos A lo místico Y a Echarle ganas En esto Porque imagínate Que si tú haces Esta intervención Y al final del mes Recibes una recompensa O sea Recibes un ingreso Extra de dinero Te puedo asegurar Que vas a tener Una satisfacción propia Así es Que si tú lo logras Con toda esta Labor espiritual Que yo te marco O haciendo todo Este desempeño Con tu deidad Imagínate el día Que se vuelva realidad Entonces vas a creer Más en ti Se va a alimentar Tu fe Y al poder tener Tú ya tres virtudes En la vida Que es la salud El dinero Y el amor Tú vas a poder ver Por el prójimo Así es Porque a veces También queremos Jugarle al brujo Queremos ayudar al prójimo Y carecemos De estas tres virtudes Estamos todos enfermos Todos débiles O sea Tienes que estar sano Porque ese terreno Necesita energía Necesitas ir a recolectar Tus cosas Necesitas hacer O sea La salud es la principal La virtud Del dinero Porque sin dinero Hasta no puedes Comprar tus materiales No puedes Inclusive Trasladarte No puedes Ni siquiera tener Para el sustento O sea El dinero es la virtud Segunda Más indispensable Y la tercera Es la virtud Del amor ¿Por qué? Porque tienes Tus necesidades Fisiológicas ¿Por qué? Porque te da Una cierta vitalidad ¿Por qué? Porque se nutre Tu cariño El amor ¿Por qué? Porque tu cerebro Produce una sustancia Que te hace sentir Así como Con chispa Con power Con O sea Te llena Es como si Tú estuvieras a nivel 2 Y con pareja Estuvieras a nivel 4 Por ejemplo Entonces Ya teniendo Esas tres virtudes Vas a poder Tú hacer Un servicio A ayudar Al proje Ya tendrá Una recompensa A lo mejor Económica Porque vivimos En un mundo capitalista Pero quien está Cegado Por lo material Regularmente No le No le funciona La magia Primero hay que tener La pasión Por ayudar Por servir Por estar al pendiente Del proje La recompensa Viene como parte De un dharma Como parte De una buena acción Porque actualmente Nos damos cuenta Que en este mundo capitalista Todo lo que está A nuestro alrededor Pues genera Una remuneración Así es Entonces Bueno esa parte La tenemos entendible Sin Sobrepasar Realmente También Una ética Como lo hacen Otros sectas O grupos Religiosos Al grado Ya de manipular Y de sacar Ya cantidades Millonarias Y que por eso Tienen templos Y lugares Muy grandes O muy llamativos O sea A un cierto Estándar A un cierto Estándar Universal Que obviamente También Como lo dije Ocupando un criterio O sea Tampoco yo creo Que alguien esté dispuesto A pagar por un trabajo 500 mil pesos O un millón de pesos ¿Verdad? O sea digo Aplicando la lógica Tú más o menos Cálculas Sabes que esto Está dentro de mis Posibilidades No está O sea tú mismo Vas evaluando Pero si también considero Que la gente Que quiere más O ambiciona más Pues es la gente Que más le invierte A esto O sea porque Si lo hay Hay padrinos Madrinas Mayordomos Gente Que así como ha recibido Se ha traído negocios Grandes Les ha salido bien Poner más empresas Se ganaron Por ejemplo Un juicio De un testamento Ganaron por ejemplo Un juego de azar Se trajeron Un negocio Un business Y esa gente Y esa gente Y esa gente es la que No le duele Desprenderse Y es la gente Que dentro de la congregación Participa activamente Y dice Sabes que Yo hoy pongo el vestido Yo hoy pongo el mariachi Yo hoy pongo Porque no es una exigencia No es que la imagen O la santa muerte Les diga Tráeme Sara El vestido Tráeme los mariachi O sea La gente Dice Bueno si yo Tuve esta ganancia Por hacer esta labor Con eso divino Pues de igual manera Me voy a administrar Y voy a destinar esto Para materializar Lo que me ha dado Entonces viene muy acompañado Siempre esa labor Que se hace Con una promesa Una promesa De una ofrenda Que sepas Que si vas a cumplir Y entrando ahí A ese tema Yamarash Yo creo que sería Bastante bueno Mencionarlo Hay algunos mitos Sobre el culto A la santa Que se dice Como por ejemplo Que si le pones Una ofrenda Si no eres creyente Te van a suceder Cosas malas Que opinión tienes Sobre eso Pues mira Todo es con la intención Que tu lo hagas O sea Si tu por ejemplo Lo haces con un respeto No va a generar Un cierto celo O va a ponerse En contra de ti O sea Lo va a aceptar Como parte De que le tienes Tú un respeto O sea Hasta ahí El punto de la ofrenda Es cuando tú Pagas Un favor Cuando Ella ya concedió Lo que tú Tanto le estuviste Reza 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 Y pide Y pide Y ya te lo dio Y entonces tú Ya dices Ay bueno Ya lo disfruté Y todo Mañana Pasado Después Luego Entonces tú ya Tu palabra va quedando Entonces va corriendo Lo inevitable Que es el tiempo Ahí no lo puedes frenar Ya cuando menos sientes Eso de noche Cuando menos sientes Eso de día Y va Corre Que corre Entonces ya cuando te alcanza Llega A ver Tantan Su factura Y esa factura Por ejemplo Tiene mucho que ver Con inestabilidades Con enfermedades Que nos de una gripa Una tos Y vayamos con un doctor Que diga Ay paracetama Ay tú no es esta Que no encuentres Quien te cure realmente Un doctor Que te tomes un tratamiento Y no Nada más no te hacen Y sigues igual Y voy a Y no te puedes Ya fuiste con tres Cuatro Y o sea ¿Esa es la factura? Estás enfermo ¿Por qué? Porque no le pagaste A la flaca ¿Cuál es la factura? Que tenías el dinero De repente ya te pasó Un accidente De repente ya se descompuso La televisión Que no te gustaba ver O se te cayó El celular de la nada Si se te cayó Y dices Chin el celular Pues es una lana Y fugas Y fugas De dinero Y hasta después Si no será Porque no le perdí A la santa Dejas pasar el tiempo O sea Ella no te exige No te dice No es como la película Que avienta cosas O que de repente Se ve en una sombra Digo muchos Si la vemos Son señales Y muchos no tienen Ese miedo Por verla Pero muchos sí De todos modos No pasa O sea No es algo Que le vaya a pasar A todos los creyentes O sea No es algo tan común Pero digo El punto es De que no lo exigen No se manifiesta Así como para Ay págame O sea No es como La de cobranzas Que está molestándote A ver cuándo Se lo vas a cumplir No O sea Ella deja Que el tiempo Que el tiempo pase Ya nada más Cuando ya llegue Esa factura Pues ahora sí Como decimos Es ingeniero O sea Asumir responsabilidades Y ni modo Pues muchas veces Para volver a tener Un contacto con ella Si cuesta mucho trabajo Por eso a veces Si se requiere Hacer un compromiso mayor Como El pacto de sangre O sea El pacto de sangre Solamente se hace Con alguien Que se quiere comprometer Con la imagen Que está dispuesto A honrarla A poner Esa palabra En un juramento En palabra En pensamiento Y en acción Para que la muerte Puede intervenir O sea Yo por ejemplo Si juro con ella Y digo Sabes que mi única intención Es nada más Alcanzar este objetivo Económico Y lo juro Con mi sangre Pero mi intención No nada más es esa Sino mi intención También es Estar con una pareja O de salud Pues entonces Estoy jugando con esto Digo por poner un ejemplo Por eso te digo Hay que saber bien Lo que se promete Lo que se jura Lo que se pacta No es nada más Ahorita se me ocurrió Porque llamarás Dijo Porque lo he visto Con otros famosos O porque Me pincho y digo Cualquier cosa Hay que analizar Muy bien La parte de la letanía Que se va a pronunciar Porque hay gente Que también te lo digo Dice las cosas Como periquito O sea Le dices Tú dices ¿Qué dijiste? Ay no lo sé No entendió Nada De lo que repitió Nada Entonces muchas veces Para poder Hacer un pacto así Es que Quede Entendido En qué estás quedando Tú Es como un acuerdo Es como si tú Firmaras en el banco Si tú llegas Y nada más firmas Así Ay si ya debe dinero Y pasa de repente No señor Es que usted debe Casi el doble O el triple Pero ¿Por qué? Pues usted firmó Tenía la obligación De haber leído Desde el principio Así es Entonces igual Aquí con la santa Desde el principio Que es cuando tiene Ese problema Cuando tiene la necesidad Hay que fijarnos Que hacemos Hay que fijarnos Que involucramos Hay que fijarnos Que prometemos Porque si no Trae consecuencia Es la única manera Que pueda traer consecuencia De ahí en fuera Si tomas en cuenta Los detalles De no comprometerte En algo que no puedas Si tomas en cuenta El respeto Si tomas en cuenta La labor Yo considero Por mi propia experiencia Por el núcleo familiar Que vengo Que no tendría Por qué pasar Nada malo Al contrario Te vas a beneficiar Te va a ir bien Pero toma en cuenta Entonces Estos puntos Ok Entonces Si le pones una ofrenda No te va a pasar nada Si quieres hacer Un pacto de sangre Y no cumples Te va a ir mal Solamente si no cumples O juegas con la palabra O sea Nada más por jurar Y prometes cosas O quedas en cosas Con ella O le dices Sabes que Una intención Y no es realmente esa Si pasa consecuencia Ok Entonces Hay que tomar una seriedad En cómo juramos Y en qué prometemos Entonces ha habido casos De personas Que han pactado Y no cumplen Y les va mal Muchos casos Muchos casos De personas Inclusive también Que pactan Porque el juramento No nada más Es para que me dé poder O para que yo pueda Obtener un fin O para que yo pueda curar No El pacto también lo hacen Cuando por ejemplo Se comprometen Con alguien En matrimonio O sea Lo vemos por ejemplo En las bodas Que hemos hecho Nosotros Pactamos con sangre Ese es un pacto Que se hace Con la santa muerte Y en la pareja Entonces mucha gente Dice Ay yo si me quiero casar Y bien padre Hacen todo Y sucedemos Fallan a la pareja Les infiel Y todo Ahí también viene Les va mal Pues les va mal Entonces por eso te digo Si se van a comprometer Con la flaca Tiene que haber Un compromiso No es de Ay me caso ahorita Y mañana que llamarás Ya me hago una penitencia O a ver cuánto le doy De dinero Para que me disuelva El compromiso No soy yo Es la santa Tú qué haces con ella Tal vez yo te pueda Ayudar a hacer un ritual Para romper ese lazo Pero al final La que te lo tiene Que aceptar es la flaca Y no es fácil O sea Para comprometerse Cualquiera Pero para desunirse Es muy complicado Porque son pactos Al final de cuentas Ahora No nada más Es pacto de matrimonio Hay gente que dice Sabes que juro a la santa Hacer un pacto de sangre Que si yo me vuelvo millonario Le pongo un super altar ¿No? Se les ganan dinero Y todo No le ponen el altar Y ahí pasan cosas Entonces son pactos Que te digo Van con una promesa Entonces esos pactos Tienen que tener Una seriedad Sí Y es que es bastante común Esa cuestión de Porque hay muchos mitos Alrededor De esa pregunta De que Si le das algo Te va a llevar O sea Si no le cumples Se va a llevar Alguien de tu familia Pero Este comentario que dices Es bastante interesante Para mí Porque yo no me lo imaginaba De esa forma Que si lo haces Con Con el líquido vital Pueden suceder Este Cosas Cosas malas Si no cumples Ese es uno de los puntos Que hay que considerar Porque es una promesa Es un acuerdo Es un compromiso Que tú vas adquiriendo Y que al final de cuentas Bueno Nadie Te está Manipulando O exigiendo Que lo hagas O sea Lo haces por Las condiciones Por la necesidad Por los problemas Que pasan Por la situación Que está muy mal Pero al final Puedes buscar Otras alternativas Entonces Es lo que yo te digo Hay que analizar Cómo reaccionamos Ahora Tampoco estamos En contra Del mal O tampoco estamos En contra del caos O sea Es necesario ¿Cómo sabrías Qué es la alegría Qué es la felicidad Sin antes conocer El sufrimiento? ¿Cómo sabrías Lo que es la riqueza Sin conocer la pobreza? La pobreza O sea Tiene que haber un nivel ¿No? O sea Tú mismo Tienes que ir diferenciando Esas dos cosas Entonces La vida Es de pruebas En la vida Existe el bien Y el mal Es un yin yang Y el mal Es necesario Por algo Inclusive En todas las filosofías Dios lo creó Es una creación De Dios Porque Dios Está arriba del mal Entonces Por algo lo creo Entonces No podemos Tampoco Ir en contra De su creación Entonces El mal Es necesario El problema Aquí Es cuando el mal Logra apoderarse Más que el bien Cuando el mal Se estanca Cuando el mal Se posesiona En una persona Y no solamente Se manifiesta Porque las cosas No le salgan A su favor Sino que también Se manifiesta Tentando De diferentes maneras Puede ser una El ser muy Comunicativo El estar muy Al pendiente De otras personas Muy chismoso Muy intrigoso Muy de lengua fácil Es un defecto Que se posesiona En el mal Y lleva a tener Muchos problemas Otro por ejemplo Pues la gula Todos los defectos Capitales La gula Ay pruebas algo Con la azuquita Después quieres más Y más Y cuando menos Sientes ya Diario Tomas coca Día Tarde Noche Ya Cuando menos Sientes ya Ni siquiera el agua Y te ganó La pinche gula Y cuando menos Sientas te da La diabólica O sea la diabetes Y ahí ya no es Ay por qué Me enferme Pues si le diste Rienda suelta A la pinche gula Nunca dijiste Sabes qué Hoy tomo agua O sea Diario Que día Refresco Entonces no es Que te haya Castigado algo Igual La lujuria La lujuria Llega Y de repente Ya todo el mundo Entonces llega un momento En que también Trae una consecuencia Entonces Cuando el mal Ya se posesiona Hasta por los defectos De carácter Es cuando es necesario Intervenir Y nivelar esos procesos Porque el mal Tiene que ser un proceso Que pase Lo más desapercibido Posible Claro Nosotros le necesitamos Dar un mayor peso Un mayor valor Al bien Y el bien ¿Cuál es? Pues el amor La armonía La abundancia La dicha La alegría Ese lo entendemos Como parte del bien O sea Por eso Si tenemos que discernir Qué sirve O cuáles son las emociones O cuáles son las reacciones Del bien Y cuáles son las acciones Y las reacciones Del mal Claro Si O sea No podemos tratar de confundir O sea Es necesario discernir Para entender Y también hay que decirlo Es muy respetable A quien quiera Irse más Por el rubro del mal Somos tan diversos Que mira Hay gente que hasta goza Con el dolor Entonces No soy yo quien Para criticar Para juzgar Para decir Ay no Cómo Y ay Hacerme el Impresionado No Ya está Estos tiempos Es algo Que veía venirse O sea Inclusive El culto del diablo De satán Del mal Estaba ya escrito Desde Escrituras muy antiguas Y falta ver todavía Más cosas Entonces No nos podemos impresionar Es con respeto Sabemos que la flaca También tiene Ese acercamiento Porque viene Porque viene Por sus almas Es la muerte negra Le sirve también Pero lo reconocemos Nada más Pero con respeto Hasta ahí O sea No me involucro No hago misas negras No hago sacrificios No hago nada de eso Hasta ahí O sea Llega un límite Que sea hasta donde Topar ¿No? Tampoco los critico Es muy respetable Cada quien Como te dije A niveles Tendrá que pasar Su experiencia ¿No? Ya viviendo una situación Muchas veces De tocar fondo De caos Difícil Pues muchas veces Nos sirve En este plano A veces tenemos que pasar A otras dimensiones A otras reencarnaciones A otro Tipo de vida Nuestra alma Para poder entender Entonces Ya es de cada quien Claro Entonces Pues yo considero Que lo principal De lo espiritual Tiene que ser siempre Para el bien de la humanidad Porque es como la ciencia O sea La ciencia nos sirve En la electricidad En la medicina En las aportaciones Pero que mal Le ha hecho A aquellas personas Que están mal Que piensan En hacer armas Que piensan En hacer bombas Que piensan En hacer virus Que piensan En ocupar No sé Injertos De A los animales ¿No? Con hormonas Claro Que piensan En Que los campos De verduras De frutas Le pongan Un químico Para que Nazca más rápido Porque todo eso Es lo que enferma Todo eso Y sin una ética Solamente Porque alaban Y adoran A su Dios El dinero Que están dispuestos A hacer todo Con tal de tener más Porque es la avaricia Quieren más Ya tienen dinero Esas transnacionales O esa gente Y quieren más 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 Y no le importa Ir en contra De la selva No le importa Ir en contra De los animales Va en contra De todo Con tal de obtener más Entonces por eso te digo Hay que tener Un cierto nivel Decir Sabes que Tampoco el dinero La felicidad A lo mejor Lo que necesitamos La parte de la conciencia Es regresar A lo más simple A lo más humano Muchas veces Hasta un abrazo Que no cuesta nada Un abrazo A la naturaleza A un árbol Pisar la tierra Pisar la tierra Porque ya ni eso hacemos Ya siempre andamos Con zapatos Cuando fue la última vez Que pusiste tus pies Sobre un pastito Como así andaban Los mujeres Los hombres De las primeras civilizaciones No traían zapatos O sea Cuando tuviste Un acercamiento Con la madre De naturaleza Cuando honraste Porque salió el sol Cuando honraste Porque salió la lluvia No al contrario Ay Me está quemando Y ay ¿Por qué hace tanto calo? Porque está lloviendo Ay que la lluvia Me inunde Y no llueve mal O llueve mal Cuando has honrado A donde vives Tu lugar de origen Cuando has tratado De conservar Tu hábitat Cuando has tratado De ver Por no contaminar Entonces todo Comienza de uno Entonces eso Se proyecta Y nosotros Que tenemos Esa cualidad Lo hemos visto En otros episodios Con otros creadores Se ve En el campo áurico O sea El aura Es una de las cosas Que todo el mundo Que manejamos esto Nos critican mucho Los escépticos La gente que no cree Ay ¿Cómo pueden ver Un campo áurico? Eso está Pero de verdad que sí O sea Es un ariola O sea Cuando alguien está muy denso Cuando alguien está así Te digo que se ve algo Como Paco O sea Se ve una vibra así O sea Es algo que se percibe Es una facultad De la mente Y créeme Que si desarrollamos La mente Puedes desarrollar La conciencia Y eso te lleva A valorar tu hábitat A regresar A la parte humana A darle valor Más a otras cosas Más allá de la materia Y consecutivamente Te lleva A desapegarte Entonces todo Como que es un proceso Claro Yo te puedo decir Que esto solamente Lo va a entender gente Que ya Vivió ciertas cosas Que sabe que lo material No es la felicidad Es a niveles Hay quienes todavía Dicen Yo quiero un pacto Con Satán Porque quiero ser millonario Yo estoy dispuesto A hacer un pacto Con el diablo Porque me quiero Sacar la lotería Es a niveles Vive tu experiencia Si tú crees Que siendo millonario Vas a ser feliz Adelante Claro Vível Hay un tema Bastante Yo digo Que es interesante Porque me llegó Un tema De De cuestiones De posesiones Una persona Que sí Realizó Mal El acercamiento A la santa O sea Quiso Primeramente Partió desde La necesidad Del dinero Necesidad De la pareja Y hizo Un supuesto pacto Sin supervisión De nadie Y sin Siquiera Preguntarse Si era lo correcto Después de que hizo El supuesto pacto Con la niña blanca Con la santa La santa blanca Comenzó con problemas De posesiones ¿Por qué sucede eso? Mira Hay que decirlo Que también la imagen Como es algo material Puede ser un canalizador Para otra entidad Por eso siempre se pide Consagrar la imagen Que es estarla limpiando En sí Es un baño Mezclamos esencias Que regularmente Dentro del rugro esotérico Tienen mucha relevancia La de siete machos El pachuli La esencia de sándalo Se pone en una Recipiente De plástico Con agua Con flores blancas Rosas blancas O pétalos De flores blancas Y bañas la imagen Para que Todo lo malo Que no sea la santa muerte Se limpie Cuando uno invoca A una deidad No solamente a la santa muerte O sea Se ha dado el caso Que inclusive A las vírgenes A los santos Cuando no se tiene Una verdadera orientación Encaminado a eso Y se hacen otras cosas Como agregar Otros sincretismos Porque hay que decirlo Que dentro de la santería Pues también ya Hay otros rituales Y tiene mucho que ver Con los santos tradicionales O sea Se han ido fusionando También ahí tiene Una cierta complejidad Y hemos visto también Ciertas posesiones El punto es Que cuando no Se tiene esa buena asesoría Son canalizadores Para que entren Otras energías Otras entidades Entonces por eso En el caso Por ejemplo De las vírgenes Y de los santos Pues tienen una institución Que los avala Que es la iglesia Católica, apostólica Y romana Que es la iglesia Pues oficial Pero en el culto Como es tan popular Como se ha dado Pues de generación En generación No se tiene Realmente Una parte Pues religiosa De unos preceptos Esto sí Esto no Pues mucha gente Escucha esta información Hay un pacto de sangre Y dice Con eso voy a ser rico Con eso voy a obtener dinero Entonces es como muy simple Pensar que nada más Es el pacto Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que se aprovechan De esa necesidad Esas entidades Hay una cierta debilidad En la persona O sea No está del todo bien O sea Ha estado afectada Y se aprovechan De esa gente Cuando eres escéptico Cuando no crees Cuando has pasado Cosas difíciles Son gente Que está ahorita Más susceptible A que entren En esas entidades Es más vulnerable Es más vulnerable Exactamente Más vulnerable ¿Por qué? Porque precisamente No están refugiados Bajo la protección De algo Entonces Como apenas Estaba experimentando Como ni siquiera Había pasado el proceso De tener una simpatía Por la santa muerte O posiblemente sí Pero Se abrió ahí un portal Y canalizó otra entidad Entonces Por eso Es que te digo Hay que decir Hay que decir bien Unas palabras Hay que hacerlo bien Y con mucha seriedad Para que no pasen Estas consecuencias Podríamos ver A la santa muerte También como una Entidad Como una energía Yo a mi punto de vista Yo también la veo Como de esa forma ¿Tú crees que es igual? Pues mira Para mí Es una deidad O sea una deidad Quiere decir Que fue otorgada Una fuerza Por el creador O sea estamos Viendo un creador Que hace las cosas De manera sabia O sea no las hizo Ni porque se le ocurrió Ni porque Fue una situación Inesperada No Entonces yo considero Que le dio Una cierta misión Así como otros ángeles ¿No? Por ejemplo Otra Otras deidades Que pertenecen A lo divino ¿No? Entonces la santa muerte Le dijo Sabes que Vas a venir Por el El alma De los seres vivos Entonces tiene una misión Entonces para mí Es una representación Como una deidad No tanto como una energía Porque si fuera así Entonces ¿Cómo puede estar presente En tantos lugares? Entonces para mí Es una deidad Omnipresente Porque puede estar aquí Puede estar allá Y cumple una misión Que es desprender las almas Por eso sí Tiene una apariencia Por eso sí La podemos visualizar Con un manto Con su guadaño Y todo Porque sí Tiene una representación Ok ¿De qué forma Las personas Podrían hacerle Un culto Para obtener Por ejemplo Algo meramente básico Sin que se metan En cosas peligrosas? Como simpatizante Manejando El sincretismo Que tenemos Poner una imagen Poner un espacio Y expresarnos Una de los conductos De las técnicas Más simples Pues es Poder Expresar Del pensamiento Al sentimiento En una oración Como me encuentro Aquí manejamos mucho Las palabras Inclusive fuertes Las groserías O las emociones Más que Impresionarnos Por cómo lo digan Nos impresionan Mal los actos Que pueden llegar A ser aberrantes Entonces por eso Pedimos mucho Que seamos sinceros Si yo me siento mal Si yo estoy pasando Una crisis Entonces hablarle así Si yo tengo un enemigo Con groserías Con palabras De fuertes En contra de la persona Si yo siento Que no hay economía Pues con esa necesidad Flaca Échame la mano O sea Con sinceridad De cómo lo pienso A cómo lo siento Sin limitarme Por el vocabulario O sea La expresión Sincera Vale mucho en esto Y después Acordar Una ofrenda Ahí mismo Ahí mismo En ese espacio Que se le pueda cumplir Una fruta Una flor Algo que tú le puedas Poner ahí en la imagen De hecho yo le debo una Sí Entonces ahí le vas tú Poniendo cosas Y ya te Conforme te va ayudando Pues vas pudiendo Poner más compromiso En las ofrendas ¿No? Te digo No es lo material A veces Dices ¿Sabes qué? Voy a ponerte La manzana más bonita Llegas al mercado Y le dices ¿Sabes qué? Quiero esa manzana No me diga cuánto cuesta De mesa O sea Es la que a ti Tú digas Esa es la para mí La más bonita Es lo que cueste ¿Cuánto puede costarte Una manzana? Te digo Es la parte De cumplir El compromiso Así ¿No? Muchas veces Gente le promete Flores laboriosas ¿No? De conseguir Muchas veces La gente le promete Yo le hago un vestido Imágenes pequeñas Ahí ves Cociéndole O sea Es algo que Muchas veces Implica Un esfuerzo Claro Entonces Pero No siempre Tiene que ver Con lo material Porque estamos Acostumbrados A que en un mundo Capitalista Siempre es No Pues paga Da ¿No? Destina dinero Entonces Bueno Si estás a un nivel Todavía Que vas escalando Lo material Y lo económico Y no puede ser Como los mayordomos Los padrinos Que qué bueno Que hay gente Que exista así Porque eso hace Que se pueda dar Más visibilidad A la congregación Pues se comienza Desde lo más básico Ya a lo mejor Más adelante Si se da la oportunidad Vas a poder tú Ser parte De la congregación ¿No? Digo ya de una manera Más pública Más directa Pero es como por niveles Lo más básico Como me dice Sin compromiso Sin integrarte A lo mejor A una parte De trabajar con alguien De tener una asesoría De tener un acompañamiento Es manejarlo simple Como nos enseñaron Con otros santos Con otras vírgenes O sea El tener un acercamiento A una oración El mantener limpio Su lugar El estar atendiendo Las imágenes limpias El conservarlas Cuando las veamos Hacer una reverencia Una de las reverencias Pues son esta Y otra Pues obviamente Es persinarse ¿No? Ves tu altar Pues te persinas Eso es como darle fuerza Porque tú le das un respeto Para ti es algo sagrado Así Entonces hacer la reverencia Es como darle poder Algunos dicen Que le estás faltando Respeto a Dios Al persignarte Yo creo que es una tontería Para nosotros te digo Que es un sincretismo Exactamente La iglesia nos critica mucho De hecho En el culto luego rezamos Padres nuestros Aves Marías Nos persinamos Creemos te digo Que los santos Serán las vírgenes Seguimos lamentando mucho Que la institución Nos tenga Todos los creyentes De la santa muerte Como perversos Malos Pero los entendemos Porque pues Viene en riesgo Que actualmente Nuestro culto Pues se adapta más A las necesidades modernas ¿No? Entonces Digo Como comencé diciendo Desde el inicio Pues yo pediría También a la institución Que se actualice No es una necesidad Que yo creo que Le está exigiendo La sociedad actual Si es que quieren permanecer Porque lamentablemente Pues ahorita Está en una tendencia Muy crítica Entonces bueno Yo te digo Lo vuelvo a decir No tengo nada En contra de ninguna religión Al contrario Que bueno que existan Que bueno que haya personas Que le sirvan De hecho Quiero compartirlo públicamente Si a ti Por alguna razón Te ha servido Creer en Cristo Te ha servido Ser cristiana Te ha servido Ser católica Te ha servido Ser protestante Adelante Continúa Aquí Solamente Tengo un detalle Con la gente Que es fanática Y no solamente De la religión De todo O sea hay que también Ver cuando decimos Sabes que ya está Sobrepasando un poco Mi convivencia Ya tengo problemas Porque no aguanto Que otra persona Piense diferente Me cae mal Otra gente Que viste diferente a mí Que piensa diferente a mí Que no comparte Las cosas que yo Ya no puedo Tener respeto Al prójimo De repente Ya le digo Ay a qué fuerzas Quiero debatir Y decir Y a fuerza Estoy escribiendo Aquí cosas Y que no O sea Ya no me controlo Entonces sabes Que tengo un problema Me tengo que checar Porque ya discuto Con todo el mundo Ya quiero tener La razón a fuerzas Ya no sé Lo que es el respeto Que es una cuestión De educación básica Respetar al prójimo O sea yo no puedo Ir a la calle Y decirle a alguien Ay que mal te ves Ay quítate eso Ay porque Que hablas así Yo tengo la obligación De como sea el prójimo Respetarlo Y también Por su forma de ser Y por su forma de creer O por su forma de tener su fe Entonces El respeto Es la base principal Para una convivencia En sociedad Entonces Cuando ya no hay respeto Cuando yo ya tengo Un problema de imponer De que Yo tengo la razón Porque aquí dice Porque aquí yo Y por El ego falso Logólogo Y es que nosotros Somos los únicos Entonces sabes que Atiende Te pídele a tu Dios Que te dé un poquito De iluminación Para que tengas paz Tranquilidad Y no te afecte Había platicado Son una hermosura De personas La verdad Yo Mis respetos Para ellos Con uno de ellos Hice una repetición De capítulo Así como contigo Y en uno de sus capítulos En uno de los clips De redes Me pusieron Como es posible Ahora resulta De que un satánico Es más bueno Que yo Que soy católico Imagínate O sea Me pareció realmente ridículo Porque Pues hay gente Buena y mala En todos los cultos O en todas las religiones Entonces Yo creo que si es un tema Que es para reflexionar Si Todo lo que dices De De que las personas Se fanatizan En todos los cultos Igualmente Yo creo que son Negativos Pues si Y fíjate que nosotros En lo de la santa muerte Tratamos de No llevarlos hasta allá Por eso siempre Promovemos más Un politeísmo Reconocer a Dios Reconocer Al mal O sea Reconocer Cuál sea su representación Satán El diablo Como le quieran decir Pero reconocemos también a Dios Y respetamos todo Respetamos todas las ideologías Las maneras de vida Y nuevamente digo Bueno Si igual como dijimos A los católicos Si a la gente Que hace misas negras A los satánicos A la gente que adora Al diablo Le funciona Y se encuentran ahorita En una etapa funcional Adelante Claro Porque vamos a limitar A sacar una persona Que tiene una vida plena Siguiendo esas creencias Exactamente Aquí más De tu parte ideológica Si a tu parte religiosa O espiritual Valen más tus hechos Tu forma de ser Cómo te manejas Con el prójimo Cómo reaccionas Ante la vida Eso Vale más Porque bien dice Que puede ser luz De la calle Y oscuridad De tu casa Completamente Entonces Sin duda Lo que vale más Que cualquier religión Son los hechos Y sobre todo También te voy a decir El amor a la humanidad Así es Yo por ejemplo Veo Una necesidad Muy amplia Por rescatar Lo más básico Créeme lo que Nuestra madre tierra Nos lo está exigiendo Y ojalá Que este mensaje Que estamos transmitiendo Aquí También nos lleve A no nada más Pensar De manera Ególatra O sea Independientemente De que si quiero ser Brujo Si quiero ser Representa También viene la parte Individual y personal Porque muchas veces Nada más Pienso en yo Yo Mi riqueza Mi dinero Yo O sea Llega un momento Y un punto Que hay que pensar También En dar O sea La clave Para que por medio De lo bueno Llegue Sería también Dar Ayudar Tener buenas acciones A veces queremos Sacarnos la lotería Pero yo te preguntaría ¿Qué has hecho tú? ¿Qué crees hacer tú Para ganarlo? O sea Entonces Se tienen que tomar Y no es Alimentándole Luego diciendo Ay me va a tomar una foto Miren le estoy dando Al pobre Ay ahí Tomando una No Haciendo un video No O sea Eso se hace De manera Individual Y creo que Siguiendo el camino De las buenas acciones Y del dharma Si te puede ir bien O sea Considero que no es necesario Tampoco ni ser gandalla Ni ser ojete Ni ser pasado de listo Para triunfar Yo si considero Que mediante el bien Hay mucha gente Que logra Salir adelante Pero sin duda Como lo dije Una y otra vez Es por niveles O sea No podemos pedirle A una persona Que ha sufrido Que ha sido marginada Que ha pasado cosas difíciles Que de repente Sea sociable Que sea O sea Va a depender mucho Los antecedentes Las circunstancias Como creciste Lo que pasaste Muchas cosas personales Que muchas veces No se cuentan Pero que quedaron Ahí plasmadas Dejaron una huella Tuvieron un antecedente Tuvieron un trauma Y que por algo Y que por algo somos así Por algo reaccionamos así Sin embargo Hoy Créeme Que esa conciencia Y a través De lo espiritual Puedes modificar Muchas cosas Inclusive Cuestiones de defectos Mira hay gente Que también hace Curamentos Y pactos de sangre Para dejar De consumir sustancias Nocivas para la salud Dejar las golosinas Dejar Bueno En ese aspecto Dejar la bebida Dejar la fiesta Dejar muchas cosas Y hay gente Que apegada A un pacto de sangre A un juramento Lo logra Y vuelve a ser Bien productivo O sea Hay gente Que hace juramentos O pactos Pero como penitencia Y dice Sabes que Yo quiero que me ayudes Pero te prometo Que si me lo concedes Una semana No tomo coca cola Me encanta Mira pinche coca De los taquitos En las tortas Pero yo Mi penitencia Va a ser Que en nombre De la flaca Una semana Sin coca Me encanta fumar Me chingo Dos cigarritos Diarios Diarios Pero yo quiero Que la flaca Me ayude Porque esto es bueno Quiero que mi jefa Se cura y todo No voy a hacer pacto No voy a hacer nada Que me lleve algo malo Al contrario Como sé que es algo Del bien de la niña blanca Voy a hacer una penitencia Un mes sin cigarros Está cabrón Un mes Entonces mejor Fíjate No puedo dormir Mejor una semana Claro Ya que cumple la semana Veo otra manera O sea Se puede también Hacer una penitencia Se puede mejorar Entonces te digo Es como por niveles Pero por eso mismo Es que hay que analizar El contexto El antecedente La personalidad Para saber Cuál es la mejor alternativa Lo reintegro Una y otra vez No es casualidad Es más No es casualidad Que tú y yo Nos conociéramos Y muchísimo menos Es casualidad A quien le llegue Este mensaje Y que logre Captar esta información Y que diga Sabes qué No me voy a conformar Y voy a seguir Un camino espiritual Para salir adelante Porque mi propósito De darme un espacio En estos podcast Sabes cuál es Que le vaya bien A todos O sea Yo quiero ver Triunfar a todos O sea Mi intención es Lograr despertar Un interés Lograr decir Sabes qué Si puedes Echale gana Sabes qué No te quedes Conformiza Sabes qué Sigue siendo aspiración O sea Mi intención Es alimentar eso Entonces yo creo Que al haber llegado Hasta esta parte Ya del video Y seguirnos escuchando Y estar suscrito aquí Y habernos visto Tampoco es una casualidad Claro Entonces Hay que tomar A lo mejor Esos mensajes Que llegaron A nuestra vida Por algo Sobre todo Para motivarnos Y saber Que la oportunidad Está hoy Hoy Porque ni el ayer Si yo me hago chaquetas Voy a estarme lacerando Me voy a pegar Con el palo De los tontos De ay Es que yo hubiera hecho Y es que yo Si hubiera hecho esto Y el hubiera Y el hubiera Y me va a estar Peggy Y pareciera Que me voy a volver emo Que me encanta Estarme corti Si cada quien Estamos pensando en eso Es como si nos gustara El dolor O sea Me hago yo ideas Me creo yo Un mundo paralelo De sufrimiento Me hago el conmiserado De ay pobre de mí Ay como sufro Y todo el mundo me hace Y todos me hicieron Y ahí me quedo Con ese papel De víctima De sufrido De que todo el mundo Se pasó de listo De que todo el mundo Me hizo Y me conformo Y es que si la vida Me hizo Y es que Ya no puedo hacer nada Y me voy con lágrimas Y de repente Ya caigo una depresión No me cuido Y cuando menos sienta Ya este Llega este La flaca Y ni modo Se te fue la vida Y no hiciste nada No me sacudo eso Y digo No mi madre Yo me vuelvo a levantar Me empodero nuevamente Saco mi personalidad Mis características principales Veo yo mismo Me echo porras Porque mira Es más fácil Que llegue alguien A criticarte Ay que como te vices Ay fíjate Tienes Que alguien que te diga Ay que bien haces esto Ay felicidad Entonces A veces necesitamos Nosotros mismos Echanos porras Claro Te marco como antecedente El pasado Como experiencia Y si sabes que yo De tal época A tal época Fui muy Chingón Yo pude hacer esto Lo logré Yo soy muy bueno Para esto Yo tengo esta capacidad Para aquello O sea creer en ti O sea empoderarte Lograr decir Sabes que voy a vibrar alto Porque yo soy capaz Exactamente Y ahí se empiezan A abrir oportunidades Se empiezan A abrir puertas Pero todo comienza Desde dejar muchas veces Papeles Que nos limitan Y añadiendo a eso Yamalash Al tener ya ese trabajo previo Lo han comentado mucho Mis amigos satánicos Los pactos Vienen a ser meramente Algo simbólico Nada más Porque tú ya hiciste El trabajo Porque tú ya Trabajaste previamente Y lo que estás Queriendo pedir Pues se te dará Porque pues ya estás Prácticamente Trabajando sobre ello Son complementos Mira No podemos decir Por ejemplo Tampoco Desacreditar al 100% A la ciencia Porque nos dio Un gran antecedente Gracias a eso Estamos transmitiendo Ahorita por internet Y gracias a eso Tenemos luz Y tenemos muchos desarrollos Yo reto a la gente Que no quiera creer En la ciencia Pues que no lo ocupe Que inclusive Que si se enferma Si su dios es tan poderoso Pues que lo sane Que no tomen medicinas O sea que me demuestren Realmente Que los puede salvar Sin necesidad De ir a un doctor ¿No? Ahí que Ahí los reto A ver si es cierto Que es tan poderoso Necesitamos la ciencia Es un complemento Entonces El hacer un pacto Si es algo representativo Pero si es un compromiso Para mí si representa Un compromiso Por eso tiene una seriedad Y por eso yo siempre manejo Como una advertencia De que puede tener un peligro Siempre y cuando No se maneje De manera responsable Si hay un proceso previo Pero muchas veces Este proceso Se debe de interpretar Porque a veces La gente Como vive la fantasía Que es lo que yo te decía Cree que poniendo La ciencia En una imagen O derramando Ya se hizo el pacto O sea Estamos hablando A nivel del que cree Que una varita mágica existe O estamos hablando A nivel del que Soy hechizada Y muevo la O sea es el mismo nivel Ya viéndolo con realidad Ya viéndolo De una manera Realmente como es Como te lo dijeron Tus amigos satánicos Es algo representativo Porque ellos saben Todo lo que conlleva Hacer O llegar Ante un pacto Pero si tú por ejemplo Se lo estás diciendo A alguien que no sabe Y lo quiere imitar Ah es que yo lo vi En el video Que así lo hacían Entonces yo me corto Ahorita y también Lo voy a hacer ¿Por qué? Porque no tienes Un contexto amplio Porque nada más Te dejas llevar Por lo primero Que estás viendo Entonces ahí Es donde por eso Suceden los accidentes Tenemos que hablar Bueno Imprudencias No son accidentes Imprudencias Cuestiones que van Más allá de la lógica Por querer Creer que por mi sangre Ya voy a llegar A un millón de pesos No y hay contenidos Peores Hay gente que dice Sácate casi casi Un moco Pega a la pared Y te busca Agarra y quémate Tres cabellos Y ahorita mismo Te llevar Cosas fuera De la realidad Completamente O sea Nada O sea Sin embargo Muchos Hay muchos corazones La necesidad Y el nivel De conciencia Entonces ahí Nos damos cuenta También Que sigue Más la sociedad Algo real O algo ficticio Nos gusta La fantasía Nos gusta Que nos diga Lo que queremos Escuchar Así es Simple Fácil Sin compromiso Sin esfuerzo Simplemente Con cortarme Y sacar un poquito De mi sangre Fíjate que padre No si fuese así No hago nada Y nada más Me fui corto Y ya Y no se puede poner anestesia Para que no me duela La cortada Todavía Oye Entonces Por eso te digo Es de niveles Sí Y sin embargo Como hay una comprensión Aunque es el nivel Más bajo De conciencia Va a haber Un puente De comprensión Yo no estoy aquí Ni para criticar Ni para juzgar Ni para burlar Yo me pongo Ese nivel Y los entiendo Mira He estado En programas Populares Que no voy a decir Nombres Porque no quiero Que más Pero la mayoría De la gente Que me hablaban Me hablaban No tengo nada En contra De la gente Que tiene un retraso Lo respeto Sin embargo Como que no estamos A nivel Me cuesta trabajo Pero me hablaban Mucho de O sea Digo Lo respeto Digo Me cuesta Un poco Trabajo Luego Llevar Me hablaban Mucho Y los atendía O sea Era un programa De ahí Que ahorita Ya surgió Un retraso Pero bueno Me hablaban Mucho Así Gente Digo Si me hablan Así Y puedo Yo transmitirle Eso Trataré Tener paciencia Porque yo estoy Más acostumbrado A gente Que se pregunte Que se cuestione Más Que tenga un nivel Más intelectual Que le guste más Investigar El desarrollo Que complemente La ciencia Con lo holístico O sea Yo estoy más Con esos perfiles Sin embargo Si llega así Un despistado Si llega una persona Que le cuesta Trabajo hablar Expresarse Me pongo a ese nivel Porque yo Como un guía Como un consejero Como un ministro De la santa muerte Tengo que ayudar A todos Y yo Prueba de eso Es que te lo digo El día del culto O sea El día del culto Me ves conviviendo Con el que anda Como indigente Me pongo a su nivel Con la TV Que anda ahí Taloneando La travesti Que anda en la noche Sacando para el sustento Convivo con todos Ahí yo les digo Todos son mis hermanos O sea Me pongo a ese nivel O sea ¿Por qué? Porque aquí la muerte Es justa Convivo con ancianos Igual que con jóvenes Convivo con intelectuales Igual que como con despistados Convivo con gente De clase alta Convivo con gente De clase muy baja Convivo con gente Muy famosa Pero también Convivo con gente Muy del pueblo O sea Porque yo tengo que ser Universal Como lo es la muerte No puedo limitarme A eso Y hay un puente De comprensión A cada uno Pero yo quiero Que pasen De ese nivel cero O sea De ese nivel básico Al nivel diez Que no se crean Todo lo que les digan Que sean alguien Que siempre estén cuestionando Que sean alguien Que investigue Yo por ejemplo Cuando vienen conmigo Le digo ¿Sabes qué? Investiga lo que te mando Porque eso va Esa información Va a hacer que creas más En esto Así es Si yo por ejemplo Te mando incienso de copal Y tú investigas Ah el incienso de copal Viene hasta de los reyes magos Lo llevaba los reyes magos Y el incienso de copal Viene de tal resina Y tú te llenas De todos esos detalles Vas a creer más En el uso del incienso de copal Digo por ponerte un ejemplo Sí Porque lo que yo estoy usando No me vino de la fantasía No me vino de la imaginación No me vino de la ocurrencia Sino lo estoy retomando Y tiene un antecedente Y si tú Llenas más información Y más detalles de eso Más efectivo va a ser Porque no es lo mismo Que alguien Prenda una varita de copal Y le diga Ay que rico huele Que rico aroma Y hasta ahí se quedó Con el aroma Alguien que sepa El verdadero uso Del incienso de copal La antigüedad Que tiene el incienso de copal Hasta para plagiar A los mismos reyes magos Que es una De las tradiciones Más importantes Era uno de los regalos Que le dieron a Cristo Así es Digo Y que se usa en tiempos El huevo Digo Por poner ahorita Un material Ya luego hablaremos De otros Que es un Su aroma Sirve para Armonizar Para limpiar Para depurar Muchas cosas Pero hay quienes Nada más Se limitan A que rico huele Ah bueno Que si para ti Nada más huele rico Adelante Si No Entonces Es por niveles Pero yo quiero Que de esa gente Que esté en un nivel cero Llegue a un nivel diez Y ese nivel diez Es cuestionar Es nutrirse Es avanzar Es tener logros Porque fíjate Que cuando tú logras cosas Vas llenando Y también te voy a decir Que nivelar el ego O sea Porque yo soy una persona Que también he trabajado En eso Como estoy muy apegado Al budismo Lucho todos los días Con mi propio ego Por eso mismo No quiero yo decir Yo Yo nada más Siempre apoyo al prójimo Porque en eso También se da mucho 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 de decir Es que como ayudé Como hice yo Entonces Ese es el reto Que tenemos La gente que manejamos esto O sea De repente Sabes que Bájate de la nube Y eres también un ser humano Y también Tienes hambre Y también duermes O sea ¿Por qué? Porque muchas veces Como se dan testimonios Como si ayudas Llega un momento Que también Entonces Es el reto ¿No? Personal cada quien Entonces Te vuelvo a repetir Es como por niveles Pero ese reto 10 O ese reto De llegar a ese punto 10 Que yo les manejo Es ser crítico Ser constante Tener aspiraciones Conseguir objetivos Lograr tener Un contacto directo O sea Lograr Evolucionar Así es Que es mi punto De llegar a un punto Máximo Para cerrar amigo Quiero comentarte algo Ahorita acabas de decir Previamente a esto Una cuestión Que a mí me sonó Bastante Cuando yo era pequeño Ajá A mí me bautizaron Muy grande O sea Mi familia Siempre fue católica A su modo Porque mi mamá También hacía brujería Me bautizó Me bautizó Me dio todos los sacramentos Fui también A preparación sacerdotal En cierto momento Y hubo un momento En el que yo estaba En ese punto En el que estaba Como Contrariado De que hago O para donde me voy Y en esa ocasión Donde estaba hablando Con mi madre Yo le digo Mamá Oye Es porque Porque no me dices Que no vaya al seminario Y mejor me dedique A la brujería O porque Yo estoy viniendo Aquí al seminario Y pues tú No dices nada Entonces Este Su respuesta Para mi fue Algo muy bonito Que me resonó Bastante Con lo que acabas De decir Me dice Yo quiero Que hagas todo esto Porque tú En algún momento Vas a llegar A una etapa De madurez Cuando llegues A esa etapa Rindas el culto Que rindas Yo por eso No te fomento Que creas En la santa muerte No te fomento Que creas En Dios No te fomento Que creas En nadie Sino que hagas Lo que tú quieras Cuando seas El adulto Que yo quiero Que seas Cree en lo que tú Quieras Pero que eso Eso en lo que tú Creas Saque la mejor Versión de ti Saque la mejor Persona que hay En Nazaret Entonces Me sanó bastante A lo que acabas De contar previamente Y yo creo Que si todos Nos basáramos Precisamente En eso Pues sería Un mundo distinto Sin duda Sin duda Pues mira Tu mami Tuvo un gran valor Porque No manipuló No influenció No controló Tu niñez Como lamentablemente Muchos padres Lo hacen Sí Vivir a través De los hijos Poner ciertas manipulaciones O influencias O influencias Para volverlos A un molde Fíjate que Mi experiencia En la parte familiar Ha sido también Por atracción Porque yo he visto Cómo se ha beneficiado Mi familia Cómo hemos logrado Varias cosas Cómo hemos salido Adelante De diferentes procesos Y mi interés Ha sido también Por parte personal Porque yo bien Pude haberme dedicado Más a cuestiones Académicas No a otros rugos No por mi perfil Que yo tengo Este En la comunicación A otras cosas Sin embargo Todo yo creo Que ya de la vida adulta Lo hacemos Por Por nuestro propio gusto Entonces El valor que tuvo Tu madre De darte estas bases Habla realmente De lo que tú eres Actualmente Y que te ha permitido Tú abrir este espacio Y dedicarte a la comunicación Porque si tu madre Hubiera sido Al 100% Católica Ya a lo mejor Hubieras tenido Otro futuro diferente Si tu madre Te había hecho Nada más la brujería A lo mejor Ya estuvieras En un consultorio O te estuvieras Atendiendo gente O estuvieras Haciendo otra actividad Ya más dedicado En yen Sin embargo Como tú pasaste Varios procesos Pues tuviste Que ver Si Cuestiones de sufrimiento Cuestiones de alegría Cuestiones normales Cuestiones paranormales O sea Todo eso Te hizo Lo que tú eres Actualmente Y afortunadamente Tú no eres Una persona cerrada No eres una persona Fanática No eres una persona Que tengas un Antecedente Con resentimiento Una mala historia Si como mucha gente La cuenta Claro Sino tú eres alguien Que actualmente Gozas De un prestigio De un canal De tener este espacio Entonces todo esto Lo has construido A base de Ese antecedente Que tu madre te dio Si Y incluso Yo a cada uno De mis invitados Lo agradezco Yamarash Porque siempre Se los comento De cada invitado Aprendo algo Algo se me queda Y tienes totalmente Razón en eso Porque si yo estuviese En esa postura De quedarme Solamente en la creencia Me cerraría Al cien por ciento A lo que Pues todos me dicen Tú me das Una información Y si yo me Pongo a Investigarlo A corroborarlo Y decir Ah mira Aquí hay un poco De verdad Ese poco de verdad Te sirve Me sirve Y se queda conmigo Entonces Es algo Realmente fascinante Que no te cierres A este tipo De información Que investigues Que busques Más sobre ello Y no hablando Solamente sobre La santa Este yo te estoy Hablando de que Tengo últimamente Gran atracción A la filosofía Satánica Que no todo Es negativo En ese En estos cultos Es fascinante Conocer más Sobre lo que Personas consideran Que es Malo Y pues yo creo Que no lo es Entonces Llamarás Este Quiero agradecerte Muchísimo Por Por esta Plática Siempre es muy Alentador Muy Retroalimentas Todos Estas Estas Clases De temas Y si bien Todavía sigue Siendo algo Tabú Yo creo Que conforme Va pasando El tiempo Conforme Vamos Haciendo Esta clase De programas Las cosas Van cambiando Mira Ha sido Mucha labor La que se ha Hecho Y bueno Te vuelvo A repetir Este espacio Le da voz A mucha gente Que es criticada Juzgada Rechazada Condenada Que regularmente En medios Tradicionales En televisión En radio Son muy limitados Muy controlados Por la producción Por los intereses Económicos Por los dueños De las grandes Empresas Entonces El que tú Realices estos Contenidos Permite que la Información Llegue alrededor Del mundo A quien tiene que llegar Porque cualquiera Que no le guste Bien le puede cambiar Puede ver otro Contenido Que si le agrade Digo Por algo están aquí Entonces sería un gran error Ver a fanáticos Religiosos Ver a personas Que no comparten Nuestras creencias O ver a alguien Que no le guste Dándose el tiempo Para estar comentando Si lo hacen Sin embargo Sabemos que lo hacen Y en cierta manera Nos reímos Lo acabas de hacer Y los compadecemos ¿Verdad? Porque si Pues imagínate Claro Pero bueno El punto es De que Toda la información Que nos brindas Ahorita por ejemplo Que estás abordando Todo lo del mal Nos abre la mente A ver otros contextos Generales Que posiblemente El mal no es como Nos lo han querido Manipular Durante muchas generaciones A base de los intereses Que siempre han tenido Yo lo dije Su Dios Ha sido el dinero Y ellos han sido capaces De Han sido capaces De sacrificar Han sido capaces De imponer Con tal De tener el poder Y no lo digo yo Lo dice la historia Y quien duda Que lo investigue La Santa Inquisición Las cruzadas Todas las muertes En nombre de Dios ¿Dónde estaba El amor A Dios Que ahora Vienen a Pregonar Y a decir Ahí no existía Ahí era imponer Y si no Te mandamos Y si no Te mandamos Pues así se logró Penetrar esa Creencia del bien Y del mal Hoy Gracias a la información A la apertura De estos medios Al debate A la presencia De otros representantes Podemos nutrir Nuestro criterio Por eso yo también Compadezco mucho Aquella persona Que se cree Lo que le dicen O sea siempre Hay que cuestionar Siempre 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 Cuestionar Y sacar nuestro criterio Porque eso Nos va a hacer Que tengamos una personalidad Y no Seamos víctimas De ser parte De un sistema Manipulado Influenciado Para siempre Poder hacer más rico Los intereses De aquellos Que siempre han querido Tener el control Que han sido Tan conservadores Que han dañado A nuestra sociedad Porque ellos Son los responsables De la violencia Son los responsables De que la sociedad Estaba tan denigrada Siendo doble moralistas O sea Pregonando una cosa Y haciendo Actos aberrantes Ellos son los responsables Porque al final de cuentas Esas tradiciones Han dañado Y perjudicado A muchas generaciones Entonces yo te felicito Porque esos espacios Rompen Con lo establecido Las comunicaciones Y permiten así Llegar Al público Que realmente Le interesan Estos temas Así es Entonces continúa Con esta labor Y bueno Te vuelvo a repetir Para mí es un placer Te estimo mucho Desde que te conocí Por ahí te traje Una velita de la santa Muchísimas gracias Espero que te llegue Mucho dinero Que te vaya muy bien Espero que crezca más El canal Yo siempre Ya ves que estoy En comunicación contigo Saludándote Te considero mi amigo Pido que Si te gustó este video Nos ayudes A darle un like Es la mejor manera Que nos puedes apoyar Compártelo en tu muro En tu whatsapp En tus redes sociales Porque así nos apoyas Si te gustó lo que dijimos Así es Y bueno Apóyanos también En que si no lo has hecho Te suscribas Aquí al canal de Jesús Y bueno Estés al pendiente De todos los contenidos Porque Créeme lo que es un espacio Que vale la pena seguir Muchísimas Te agradezco mucho Muchísimas gracias amigo Antes de irnos ¿Dónde te pueden encontrar? Pues mira A mí me pueden encontrar En mi página de internet Esotéricoyamarash.com O en Instagram Yamarash- Ahí estoy Cualquier cosa Para servirles Excelente Por aquí les dejamos En la descripción Todos sus redes Para que no se pierdan El contenido también De Yamarash Muchas gracias amiguito Muchísimas gracias Y a ustedes queridos seguidores Espero que haya sido De su agrado Esta plática Con mi buen amigo Yamarash Yo estoy completamente seguro De que les encantó Nos vemos hasta la próxima No se pierdan El próximo capítulo Nos vemos El próximo capítulo ¡Suscríbete al canal!